Jóvenes en fuego ¿Qué tal? Bendiciones, soy Nelson Singer Saludos cordiales desde el CEO de Guatemala Quiero mandar un saludo a Jóvenes en Fuego Iglesia Jehová Shalom de Distrito Federal, México Me encanta México, deseo que el Señor esté bendiciéndolos Y que sobre todo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo Esté confortando sus vidas en cada momento En todo lo que estén emprendiendo Que cualquier momento difícil que ustedes estén pasando Puedan recordar que el Señor está con cada uno de sus hijos No está solo, no está sola Y bueno jóvenes, echarle ganas Porque pues hay muchos proyectos, ¿verdad? Que imagino que ustedes han de tener Y sobre todo que en esos proyectos pueda darse la honra y la gloria Al único que se la merece, que es nuestro Dios Y bueno, recuerda joven que tú tienes un trabajo muy importante Y es poder enseñar y demostrar y hablar del amor de Jesús Porque eso es lo más importante Lo que Dios nos ha puesto como sus hijos El poder predicar y anunciar de su palabra Así es que bendiciones, échale ganas En todo lo que venga Y deseo pues verlos pronto Así es que bendiciones y hasta pronto Adiós